Mi compadago, ¿renuncia al cimpeo? Renuncio al cimpeo. El Temach, el creador de contenido de redes sociales que da consejos a hombres, está de nuevo en tendencia, debido a un ritual que realiza con sus seguidores, el cual internautas han señalado que es el bautizo de una nueva secta del youtuber. En Twitter, la cuenta ¿Por qué es tendencia? compartió videos que han causado polémica, debido a que se observa lo que parece ser un retiro con sus seguidores, donde hubo algún ritual de aceptación entre ellos. La cuenta Prófugos del Ácido Fólico 2.0 criticó a los seguidores del Temach porque dijo, bautizó a los hombres prospectos a Alfa. Ni ellas se atrevieron a tanto, se lee en el post. En los clips que se han viralizado, se observa que el Temach ofrece un discurso en un evento al aire libre y coloca medallas a sus fans con la frase, ¿renuncias al cimpeo? Lema que el tiktoker utiliza para motivar a sus seguidores. Gracias. 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 Gracias.